Música Dicen que el brujo cuando se enfurece se convierte en serpiente, en caballo y hasta en puma dice ¡Cállate Braulio! ¿Quién nos puede caer la maldición? Te advierto que el brujo pata cuida todos los territorios y te va a castigar ¡Te estoy advirtiendo! ¡El cerro te va a castigar! Música 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 Música